Exhibición de boxeo Tres manos Tres manos Tres manos Tres manos Tres manos Pa, pa, pa Vamos a salir Tres manos Confianza Muy bien Tres manos Tres manos Tres manos Tres manos Abrazos Dos Ahora dos Ahora tres Dale Que tres hay Muy bien Eso es el trabajito 3 manitos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Empezamos a la derecha también un poquito Eso, ahí va La derecha Vamos, vamos, vamos Mover la cabeza Ahí, bien esquivado Dale, dale Para adelante Último 10 Último 10 Tiempo 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 Eso Viste que llegan Dale, dale, dale Ves, bueno Ahí está, ahí está Dale Bien, ahí está Ahí está, ese es otro trabajo mejor Ahora Para adelante Para adelante Para atrás pega eso Bien Y seguimos tirando Dale, bien Ahí está, ves Eso Para adelante Para adelante deja Eso No importa, dale, dale Sí, que la comida está perfecta Dale Dale Ahora te toca a vos Dale Muy bien Muy bien 3, 3, ahí está Dale, seguimos tirando Seguimos tirando Dale Ahí va, dale Manito para adelante Manito para adelante Ahí va, muy bien Muy bien Bien, sí, está Mueve la cabecita Y pasito para adelante, dale Ahora te toca a vos Ahora te toca a vos Ahora te toca a vos Muy bien Seguimos, dale Divertite, vieja Dale Es lo que vinimos a hacer, dale Eso, le vamos Mueve la cabecita Dale, dale, dale Ahora vos Ahora vos Vamos El resto también sale muy lindo, eh Vamos Dale, dale, dale Bien Sáper fue buena, ¿te acordás? Vamos, vamos Vuelve la cabecita Muy bien Bien Excelente, va Excelente Vuelve la cabecita Vuelve la cabecita Abraza a quienes les salió Que sepan el respeto Ahí está Muy bien Para adelante Viste, estamos cansados todos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Muy bien Muy bien De abajo también podés sacar un poquito, ¿sí? Aper 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 Arriba, arriba, abajo, dale Arriba, arriba, abajo, dale Arriba, arriba, abajo Arriba, arriba, abajo Para adelante, para adelante Tiramos Seguimos tirando Te toca a vos ahora, ahí Muy bien Dale, vieja Esa, dale De ahí te sacamos de vuelta, viste Bien, muy bien, dale Para adelante, bien Último tiempo ¿Verdad? Vamos, vamos, vamos ¡Verdad! Go viewer grand Veja Vamos Laban